Un tema trabajando en los centros educativos, los técnicos de distrito monitoreando el proceso, como ustedes saben que no lo vamos a dejar todos tampoco, y más que monitorear es un acompañamiento que vamos a ir observando para ayudarle en toda esta planificación de esos 10 días que les van a tener.